Ando con los míos representando la zona Motores rugiendo andan quemando las gomas Música sonando, el corazón ilusiona Después de este junte a ver quién nos destrona Vive, que la vida se pase así que sobre todo ríe Buscando mi camino para llegar a ser libre De la casa al trabajo, pero que nunca se te olvide La vida se pase a vivir Y es que la unión es la fuerza que te empuja pa' salir adelante To' lleno de traficantes, mangantes y maleantes Mamá, estate tranquila, sabes que soy un currante Voy a hacer los dineros goceando con el cante Mirando pa'l techo, soñando en millones Enfocar la familia, habito con leones Donde piensan lobos, no piensan leones Estamos siempre activos y tenemos lacones Que ando vacilando si no tenéis na' Lleva pa' el carisma, si vence más Partiendo este ritmo que está criminal Fuerte como un kirin en Sánchez Pijuán La envidia a la gente la andamos esquivando Cada vez que los miro siempre están llorando Andan criticando pandilla en el fango Y cada vez que me nombra yo sigo sumando Mamá, échate la puerta por si no vuelvo mañana Todos los días luchando, ando en busca de la lana Adiós y rezando pa' que no nos falte nada No nos falte nada Y es que la unión es la fuerza que te empuja pa' salir adelante To' lleno de traficantes, mangantes y maleantes Mamá, estate tranquila, sabes que soy un currante Voy a hacer los dineros, joseando con el cante Lo que estamos luchando bien lo sabe Dios Facturando sonrisas que va a los millón Lo mejor de que a casa llevo y se juntó Hace falta que quepa ser el mejor Bajo pa' darle a mamá a la mansión Yo sé que Dios me escucha en cada oración Corazón guerrero mi padre me dio A la vida huevo y a problema solución Sigue, lucha por tus sueños Que de ilusiones se vive Nunca va a ser fácil, lo mire por donde mire Sabes lo que vale, dime tú que te lo impide Pa' lo malo sonríe Y es que la unión es la fuerza que te empuja pa' salir adelante To' lleno de traficantes, mangantes y maleantes Mamá, estate tranquila, sabes que soy un currante Voy a hacer los dineros goceando con el cante Y es que la unión es la fuerza que te empuja pa' salir adelante To' lleno de traficantes, mangantes y maleantes Mamá, estate tranquila, sabes que soy un currante Voy a hacer los dineros goceando con el cante Y es que la unión es la fuerza que te empuja pa' salir adelante Ay, por donde no vay a hacerlo Ese deprido no da la 여기까지 J.S.S.S.S.A.R.M.A.N.O.